Es muy, muy importante. En su vida. En mi vida, así es. El día de hoy cumple 52 años de edad mi esposa. Y se ve más joven. Sí, no, no, no. Dicen que sí soy su papá. Pues sí parece. No, claro, ni me preocupa. Le mando un saludo a mi esposa, María Guadalupe Hernández Pérez, en su 52º aniversario de nacimiento. Muchas felicidades. Ella sí es de las Lupitas Buenas. Sí, ¿verdad? Así es. Y de las Buenas Buenas. Así es, de las Lutes. Felicidades a todas las Lupitas, felicidades a su señora esposa, que se la pase muy bien. ¿Y qué? ¿Va a haber pachanga o qué va a hacer? Vamos a ir a invitar a su papá y a sus hermanas, y nosotros nos vamos a ir a comer. O sea, porque como es el cumpleaños de ellas, no invito a mis hermanos. Si fuera mi cumpleaños, invitaba a mis hermanos, y no a los hermanos de ellas. O sea, es la familia de ellas el día de hoy, porque es su cumpleaños y es su cumpleaños. Y voy a conocer el restaurante de un chef que vino aquí contigo. Ah, ya sé con quién va a ir. Sí, me lo saluda mucho. Si lo veo, sí, porque ayer fui, porque no encontraba... Exactamente, no encontraba el teléfono, tuve que ir personalmente a hacer la reservación. A hacer la reservación. Uy, van a comer muy sabroso. Pues, mira, ya vi ya los taquitos de carnita, los chinchulines, que ya se me está haciendo hago la boca. Y además es concepto totalmente mexicano, muy, muy rico. Y bueno, hay que recordar la Virgen de Guadalupe, que tiene muchísimas, muchísimas cosas. Anoche se hablaba que había más de siete millones ya en peregrinación con ella. Cabe hacer la aclaración que la mayor peregrinación de un solo momento es aquí en Jalisco. Esos son en forma continua. Aquí son los casi dos millones de personas que llevan a la Virgen. En el DF van llegando poco a poco durante los dos días de la 11 y 12. Por eso se dice que es la mayor acumulación de una peregrinación aquí en Jalisco y no la del Distrito Federal. Claro, no vamos a comparar una población de 20 millones contra los 8 millones que somos nosotros, ¿verdad? Y además con la taquillera que es la Virgen de Guadalupe. Exactamente, ayer estuvieron las mañanitas, le cantaron, estuvo mucha gente. Ahorita están todos los peregrinos ahí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es Día de Azueto, licenciado. Aquí en Jalisco no. Es como el 12 de octubre. Como nosotros el 12 de octubre. Y hay que recordar que son peregrinos, no son romeros. Porque romeros son los que van a Roma y estos van a peregrinar para avistarles. Peregrinos, totalmente. Así es. Que yo sé de algunos que ya a lo mejor no levantamos los peregrinos por la edad, pero bueno. Fíjense nada más, sobre todo la Virgen de Guadalupe, pues somos, casi la mayoría de la gente somos beatos de la Virgen de Guadalupe. Porque realmente te da mucho amor, te da paz y tranquilidad sobre todo, licenciado. Mira, de la Virgen de Guadalupe hay que recordar que uno de los libros más interesantes es el Nicanto Pouac, en donde habla de la historia de ella, pero habla en náhuatl. Entonces es de primera persona. Ahora, a la Virgen de Guadalupe, en México, América, Filipinas y en Gran Bretaña, en muchos lugares del mundo, el 12 de diciembre de todos los años se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, en honor de la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México. Se atribuye esta fecha a la aparición que tuvo ante San Juan Diego actualmente en el Cerro del Tepeyac en 1531, hace cinco siglos y medio ya. El sitio que es visitado en su recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el nuevo, que fue construido por Pedro Ramírez Vázquez. Así es. Y el anterior santuario sigue, aunque lo repararon, sigue estando medio chueco. Representa una de las celebraciones religiosas tradicionales más significativas del calendario leuturígico de esta región. Se tiene por costumbre que tales peregrinaciones no solo incluyen fieles y organizados, sino danzantes. Perdón, perdón. Fíjese, licenciado, aquí tenemos una felicitación también a Alejandra Esquer, desde Ciudad Obregón, Sonora. Dice, saludos corazones, que todos reciban la bendición de la Virgen de Guadalupe. Este día todo mundo recibimos esta gran bendición porque realmente la Virgen de Guadalupe es algo muy importante para todos nosotros y sobre todo se acuerda con el Papa Juan Pablo II. Ah, sí, sí, sí. Qué barba. Era muy... No, mira, poca gente sabe que en Notre Dame, en París, está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y menos gente sabe que ahí se suicidó frente a la Virgen de Guadalupe en Notre Dame, Antonieta Rivas Cacho, que fue la amante de don José Vasconcelos. Y el padre de este, Antonieta Rivas Cacho, fue el que diseñó y construyó el Ángel de la Independencia. Y era una mujer, una mecenas, y ella se sintía tan deprimida que no podía tener a su hijo, que en frente de la Virgen de Guadalupe le pidió que se la llevara. Exactamente. ¿Qué le parece, licenciado, si nos vamos al, este, sobre todo al significado del nombre de Guadalupe? Adelante con esto, vámonos. Gracias, Martín. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Guadalupe, significado, la que vive, de origen árabe. Características, tiene una gran fuerza interior que hace que logre todo lo que se proponga, es sociable, amena y franca. Se puede confiar en ella ya que es muy leal con sus amistades y afectos. Amor, a veces, es un poco posesiva. Da todo de sí misma a su pareja. Bueno, pues este es el significado de las Guadalupes. ¿Qué les parece si nos vamos a una frase especial que tenemos por parte de aquí de Arriba Corazones, que es dedicada a Santa María de Guadalupe a San Juan Diego? Escuchemos esto, por favor. Adelante con esto. La frase del día. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Bueno, Santa María de Guadalupe a San Juan Diego. Qué bonita frase tenemos y qué, este, más bien oración en una de todas. Claro, sí, sí, no, mira. Eso no se turbe tu corazón. No temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Y con esto quiero también señalar que la única imagen que existe de una virgen que fue plasmada por ella misma es la de Virgen de Guadalupe. Ha habido apariciones como la de Fátima, pero es la descripción que hacen los tres pastorcitos. Pero aquí lo dejó plasmado en la tilma de Juan Diego, que era como una capa que se la ponía en el pecho. Y es la única en el mundo. Y quiero decirte que ha perdurado porque originalmente esa tilma la clavaron en la puerta del templo para que los indios fueran a persinarse o a adorarla. Adorarla. En la interperie, en la inclemencia. O sea, ya va a cumplir en, ¿qué será?, en 13 años, cerca de 600 años. 600 años. 500 años, perdón. 600 o 500. 500, sí, porque fue en 1531. Para 2031 serían 500. 500 años. Entonces, imagínate, 500 años y sigue conservándose la tilma y todas las investigaciones de la Virgen que dicen que en la pupila se ve una figura que creen que es Juan Diego. O sea, es muy interesante. Yo, hay que tener mucho fervor, mucha fe. Sabemos que hay gente que no tiene fe, pero siempre hay que creer en algo. Y yo creo que el creer en Jesucristo y en su madre es lo mejor. Muy bien, un aplauso para todas las lupitas. Oigan, tenemos participación de nuestro público. Rodrigo Blanco Velarde nos manda a saludar. Gracias, Rodrigo, por tu participación. Dice, buenos días. Que la Virgen de Guadalupe nos ilumine y proteja este día. Muchísimas gracias. Angelina Díaz desde Hermosillo, Sonora. Buenos días. Les mando un saludo. Que Dios los bendiga. José Luis dice, saludos arriba, corazones desde Papantla, Veracruz. Veracruz, un saludo a toda la gente de Veracruz. Qué barbaridad, Dios mío. Vamos a ir primero a música. Vámonos a música porque Bionel López está aquí con nosotros en Arriba Corazones. Vámonos con ella, adelante. Le canto a una mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guarda dentro del corazón. Por eso, Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de la paz y el orgullo del viento brillarán en tu honor para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Ay, Madrecita querida, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Ay, Madrecita querida, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Este amor es tan grande como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el orgullo del viento brillarán en tu amor. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para ti, Madrecita, hasta el cielo. Bueno, pues, ¿qué les parece? Hablando más de la Virgen de Guadalupe, de todas las lupitas, vámonos a esta información que tenemos para todos ustedes. Adelante con esto, señor productor. Conoce un poco de la historia de Nuestra Señora del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con las tradiciones populares, el martes 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se le apareció por cuarta ocasión al indígena Juan Diego. El hecho sucedió muy de mañana, cuando el nativo de Cuautitlán salió en busca de ayuda para su tío enfermo. La patrona de México se encontró con el humilde indito junto al pocito, donde le dijo que su tío ya se encontraba sano. Así pues, le pidió que subiera a la cumbre del cerro del Tepeyac, donde encontraría unas rosas, en una época y en un lugar donde no florecían, las cuales podría reunir y llevar ante el señor obispo como una prueba de sus milagrosos encuentros en los que solicitaba la construcción de un templo en las cercanías del lugar. Hacia el mediodía, Juan Diego fue recibido por el obispo Sumárraga, quien presenció cómo de la yate de Juan Diego caían varias rosas de Castilla, al mismo tiempo que de la manta se revelaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tras el milagro de la cuarta aparición de la Virgen, el 12 de diciembre de 1531, el hecho se celebra desde entonces con gran devoción. La primera noticia que tenemos de un festejo oficial es de 1667, cuando, por bula del Papa Clemente IX, se instituye el 12 de diciembre como día de fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe. Para 1824, el Congreso de la Nación declara el 12 de diciembre como fiesta nacional. En 1988, la celebración litúrgica de la Virgen fue elevada al rango de fiesta, también en toda la diócesis de los Estados Unidos de América. Actualmente se han multiplicado las expresiones de amor guadalupano. Los peregrinos que celebran a la Virgen en la villa suman aproximadamente los dos millones. Año con año, los festejos se inician en la víspera del 12 de diciembre, con la interpretación de Las Mañanitas por parte de artistas famosos que hacen homenaje a la Virgen Morena. Mientras tanto, a pie o en autobuses, coches y bicicletas, los peregrinos se van sumando, hasta ocupar por completo la Basílica y el Gran Atrio de las Américas. En uno de los actos de fervor religioso más notables del continente, con el fin de rendir tributo a la Virgen de Guadalupe en su día. La Virgen de Guadalupe Fue un símbolo de amor a nuestro país. Vive nuestras tradiciones en Arriba Corazones. Bueno, pues vámonos a los regalos. Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y les recuerdo que tenemos muy buena cartelera. Licenciado, ¿ya fue a Cinemex, la magia del cine? No ha ido. ¿Ya fue? Es más, hoy voy a ir al de Plaza Patria. Ándele, muy bien. Está padrísimo. O me voy al de LACMAR. No, todavía no sé cuál de los dos. Usted elija, de todos modos tenemos muy buenas palomitas, muy buena comida, las chapatas riquísimas también. Todo, todo. En fin, todo. El servicio a tu asiento y todo. Todo en un mismo lugar. Recuerde que tenemos pases dobles para que participen con nosotros aquí al 3330-1106 y 17400-906. Y vámonos inmediatamente. Hoy no trabajó, ya están los niños en la casa. Vámonos a Tapatío Tour. Nos subimos, visitamos toda la zona metropolitana. ¿Qué les parece si nos bajamos en San Juan de Dios? ¿Le parece bien, licenciado? Claro, a comprar, desayunar y ver todo el mercado más grande de Latinoamérica. Así es. Recuerden que Tapatío Tour te va a visitar toda la zona metropolitana. Para aquellas personas que vengan aquí a Guadalajara, les recomendamos Tapatío Tour. Saludos a todo nuestro hermoso público que nos está viendo a nivel nacional. Tapatío Tour presente con nosotros. Y vámonos inmediatamente a algo muy importante porque la Arena Coliseo te espera este domingo, domingo familiar. Domingo que realmente vamos a ver a los rudos, a los técnicos y a todos los chiquitines gritando totalmente, licenciado. Claro, sirve para esa catarsis de que sacar todo lo que traemos al ir ahí, gritarle a los rudos, recordarles a toda su familia, igual que en el fútbol cuando le gritamos a los árbitros. Exactamente. Recuerden, tenemos pases dobles para este domingo a participar con nosotros aquí al 3330-1106 y 17400-906. ¿Y qué les parece si nos vamos también a Bolerama Tapatío? Bolerama Tapatío está presente con nosotros para que se vayan en estas vacaciones y disfruten totalmente de Bolerama Tapatío. Estos pases que les estamos entregando, cada pase tiene 24 tiros, licenciado. Cuatro pases les estamos entregando, pues te pases toda la mañana o toda la tarde. Ay, a gustísimo. Muy padre. Entonces, llamen inmediatamente. Y hoy les tengo una sorpresa porque hoy vamos a regalar Pine the Sky a las Lupitas. Pine the Sky a las Lupitas. Marquen en estos momentos a 3330-1106 y 17400-906. Y también tenemos Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Entonces, que llamen, licenciado. Claro, definitivamente. Ya me anoté. Ya se anotó, sí, ya sé que ya se anotó. Ay, ¿qué creen? Para las Lupitas tenemos unos pases, ¿sí? Para que se hagan unas mamografías. Care Stream nos está regalando mamografías para todas las muñequitas, para las Lupitas. Tenemos mamografías, entonces en estos momentos marquen aquí al 3330-1106 y 17400-906. Un buen regalo, licenciado. Claro, además es algo importantísimo para las mujeres porque hay que recordar que el cáncer de mamá es uno de los principales muertes de las mujeres. Exactamente. Por ese cáncer de mamá, por no atendérselo en el debido momento que puede ser reversible, o sea, les extraen las mamás y ya pueden tener una vida normal. Bueno, pues llamen porque tenemos mamografías para las Lupitas aquí al 3330-1106 y 17400-906. Y también les recuerdo que estamos en redes sociales para que comiencen a participar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Megacable, Megacanal, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, también en redes sociales. Por la tarde puede ver cualquier entrevista en nuestras redes sociales, por favor, y sigan participando con nosotros. ¿Cómo estás, Mayita? Bienvenida, Mayita. ¿Tienes alguna lupita? Pues ya no tengo ninguna lupita, pero ¿qué crees? Tengo una lupita porque luego no alcanzo a ver. No, no, no se crean. Felicidades a todas las lupitas, a todos los que se desvelaron con las mañanitas, a la Virgencita un saludote. Y pues recordándoles que estamos también en YouTube, en Arriba Corazones, para que nos sigan en las redes sociales. Así es. Marta Naranjo Enríquez, buenos días. Un saludo a todas mis amigas y mis amigos que llevan el nombre de Lupita, son lupitos también. Y yo quiero felicitar a otra persona. ¿A quién? A ella, porque el lunes fue el día de las payasitas. Ah, muchas gracias. Y luego se fue al desfile y todo, claro. Muchas gracias. Pero como se fue al desfile, ¿qué crees? ¿Qué? Le robé sus calcetines, miren. Ahí, para que vean. Observe los calcetines del licenciado Lozano, por favor. Son rojos, eran los de ella. Bueno, mejor este, así. Pero se le ven muy bien. Vean, ahí es de policía. ¿Qué tal? Tenía que traer un detenido, porque pues sí. Pero se los robé a ella. Ella los debería haber traído hoy. Por eso no traigo, para que se los quito. Se los robé. Pues sí, el 10 de diciembre, Día Nacional del Payaso, donde se celebra a todos los artistas que nos dedicamos al arte. No, y me dijeron que fueron como 5 mil, pero que tuvieron un suceso, que llegó un ovni y se llevó 4 mil 800 y nada más quedaban 200. Pues déjeme decirle, padre, que desde hace 25 años, ahí en el santuario, es donde se hace la misa. Yo no pude ir, porque tenía un compromiso, pero un saludote a todos mis colegas. Y pues es un día que se... No, parece que fue de muchísima... ha sido el de mayor número de payasitos. Se hablaba de 200, ¿eh? Ah, qué padre. Lo cual es muy bueno, porque vienen de toda la república y felicidades nuevamente, porque los payasos nos hacen divertir. Algunos no. Por ejemplo, el de It, ese no me gusta. Ese lo chutan él, chutan él. Pero hay que felicitar a todos los payasos, hay que reírnos. Así es, y bueno, el payaso. A todos los payasos y las payasitas también. Me pongo la canción de los payasos de Chespirito. No, no es cierto. ¿Qué les parece si nos vamos a unos mensajes y regresamos? Porque estamos aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos! ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia del ir al corazón. Que incide con espíritu de servicio. Unida, la universidad católica. Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel, Expo & Business Class para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserva 3880-7250. HostaliaHotel.com Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 28 Muy buenos días, a sus órdenes soy el Dr. Oscar Martínez y les deseo en estas fiestas paz, amor y felicidad. ¡Feliz Navidad! Regresamos, nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 ¿Quieren más música? ¡Sí! ¡Vámonos con Vianey López! Hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos con Vianey López! ¡Vámonos con Vianey López! Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias ¡Vámonos con Vianey López! 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 ¡Vámonos con Vianey! ¡Vámonos con Vianey López! 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 Oigan, la UNIVA está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Te dice, date cuenta de tu talento, estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio. Los más de 70 mil egresados UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento. Tenemos UNIVA sedes, Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarte y Aguascalientes. A comunicarse al 01836 90 900 www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos a estas vacaciones, ¿qué les parece cambiar de ya de dirección totalmente a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir, licenciado? El que lo tiene todo. Todo lo tiene. Tenemos gastronomía, cultura, playas, centro de convenciones muy importantes. Tenemos todo, hotelería de la mejor, o sea, puedes encontrar lo que tú quieras. Y además, una calidez de la población increíble. Y la tensión que te da. Todo en un mismo lugar. Recuerden, a comunicarse al 01800 560 95 00. Se pueden integrar a www.ocbobregón.com nada más. Y les recuerdo que tenemos vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. Y no es tan caro, licenciado. No, no, son muy baratos. Bueno, pues vámonos a Ciudad Obregón, Sonora. Un destino por descubrir. El doctor George, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. A comunicarse al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia. Seguimos con la promoción todo el mes de diciembre. ¿Usted va a venir el próximo año? ¿Qué cree? Pues tenemos la habitación doble o sencilla con desayuno incluido buffet por solo 900 pesos, Mayita. ¡Vámonos! Y aparte, bueno, está en un lugar estratégico donde tú vienes a convenciones o cualquier actividad comercial aquí en el Hotel Hostalia puedes tener lo mejor. Yo ya hice un evento ahí. Me trataron de lo mejor porque tienen una atención increíble. Y además se adaptaron al presupuesto que yo tenía y al número de personas que iba a tener en mi evento. Así es, a comunicarse al 3880 7250 Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos, licenciado, los invito a irnos hasta la UNIVA? Vamos. Con nuestro rector de la UNIVA, el licenciado presbítero Francisco Ramírez Yañez, que nos tiene algo muy importante. Va a hablar hoy que estamos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Adelante con él. Vámonos. Con mucho gusto saludo a todos ustedes, amigas y amigos de Arriba Corazones. Estamos ya en el mes de diciembre y este mes tiene algunos elementos que lo hacen muy característico y que lo hacen único en todo el año. Es un mes de fiestas, donde el clima es más fresco y bueno, hay muchas cosas que nos alegran. Estamos en la semana de las celebraciones de la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. Quiero comentar con ustedes un aspecto con referencia a la Virgen de Guadalupe, pero que toca la cultura, que toca la vida diaria, que toca todo este ser y que sea de nosotros como comunidad. Quiero recordarles a ustedes que en el año de 1521 fue conquistada la gran ciudad de Tenochtitlán. Esto significó, sin duda, destrucción, desesperanza, muerte. En el año de 1521, significó un clima de profunda tristeza y dolor. Diez años después, 1531, vienen las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, que celebramos año con año el día 12 de diciembre. Y es una fiesta, es una fiesta porque la Virgen de Guadalupe se ha convertido desde hace muchos años, no solamente en una figura religiosa, claro que lo es. Ella es madre de Dios y madre nuestra. Pero también es un símbolo patrio, es un símbolo cultural, porque la fiesta es nacional. En ella encontramos valores, encontramos identidad, encontramos una serie de elementos que nos ayudan a tener muy clara, muy fuertemente nuestra nacionalidad. Lo digo con mucho respeto, consciente de personas que no son creyentes, pero que también en la fiesta, en la celebración, en la cultura, encuentran estos elementos de identificación. Por eso, vean, la fiesta del 12 de diciembre, no solamente tiene aspectos litúrgicos religiosos, también tiene aspectos culturales que vale la pena observar. Por ejemplo, las grandes peregrinaciones que hay a la Ciudad de México de diferentes estados. Unos a pie, otros en bicicleta, ese gran conglomerado humano que desde días antes en la Basílica Nacional de Guadalupe se reúnen. Las personas que estos días aprovechan para subsanar su economía a través de la vendimia, de recuerdos, de comida, toda una serie de elementos, de olores, de sabores, de una riqueza cultural enorme. Es una fiesta, es una tradición, es algo que nos identifica y que nos hace sentirnos parte de una historia. Yo quisiera invitar a todos ustedes para que en estos días del 12 de diciembre, de una manera, diría yo, muy cordial, pensáramos en lo importante que es identificarnos como comunidad, como sociedad, el hacer fiesta por la historia que hemos tenido. Yo sé que habrá quienes dicen, de pronto, no tenemos nada que celebrar. Bueno, yo creo que sí hay elementos, no obstante la muerte, la destrucción, la conquista vista desde el punto de vista del dominio, pero hay elementos, elementos que quedan todavía vigentes como la convocatoria, la reunión, el encuentro. Deseo para todos ustedes una gran fiesta, deseo un gran encuentro y sobre todo que los creyentes reafirmemos nuestra fe en esta maternal presencia de Santa María de Guadalupe y para quienes no creen, invitarles a alegrarse con nosotros, a ser parte del gozo y de la esperanza. Es una fiesta que viene a darnos alegría y a darnos esperanza. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro rector de la UNIVA, lo mandamos saludar, un beso y un abrazo. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a algo muy importante porque les quiero comentar que el centro de la columna vertebral está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras como son las hernias discales. Es muy importante que sepan que el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Se lleva a cabo tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. A comunicarse al 01800 columna, 01800 columna. O bien diríjase aquí en Guadalajara en Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio. Su teléfono 3616-4329, centro de la columna vertebral. Y vámonos a dónde, a Clínica Dental La Zapopana, sucursal Mariano Otero. Tenemos que aprovechar esta gran promoción que nos ofrece exclusivamente Mariano Otero de Clínica Dental La Zapopana. Ahora, inicia tu tratamiento de brackets sin pago inicial, solo vas a pagar 400 pesos de tus consultas mensuales, 400 pesos. Promoción válida únicamente en sucursal Mariano Otero. No aplica en pacientes que ya tienen brackets ni los estudios. Entonces, a llamar, hagan mención del programa de Arriba Corazones. Díganlo vi, lo escuché, porque yo quiero que me pongan mis brackets. Solamente en Clínica Dental La Zapopana, sucursal Mariano Otero, que se encuentra en Avenida Enrique Ladrón de Guevara, número 5450, local 1, Colonia Paseos del Sol. Manda un WhatsApp 33-26-39-2688 o bien al teléfono 3801-8854. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Bueno, pues vamos a salir de vacaciones ya con los chiquitines, van a ir a la alberca, a la playa, en fin. Es bien importante protegerse su cabellito porque los piojitos andan de un lado para otro. O que su niño ya trae piojitos, no se preocupe, porque tenemos de veras un tratamiento 100% natural. Y fíjese bien, al terminar el tratamiento en cualquiera de las piojerías, se les va a otorgar un certificado libre de piojos para regresar al día siguiente a la escuela, al trabajo, a donde sea. Es muy importante que sepan que tenemos 19 sucursales, una de ellas en Querétaro. A comunicarse al 01-800-99-00273, 01-800-99-00273. La piojería, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y bueno, pues está aquí Vianney, está Francisco también hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo están mis muñecos? Gracias, muchas gracias. Oye mi muñeca, qué voz tienes, qué bárbara. Muchas gracias. Qué bárbara. Gracias, te agradezco la invitación, por segunda vez ya estamos aquí, guau, qué padrísimo. Me encanta, muchas gracias. Mucho gusto que estén aquí con nosotros. Lucha y Jorge, ¿cómo están? Ay, excelente, te mandan abrazos, te mandan besos, quieren estar aquí pronto, contigo y con todo tu teleauditorio, que esperemos el próximo año los tengamos aquí. Claro que sí, los invitamos, que se vengan. Mi hermano, que venga y los acompañe. De veras, Francisco, tú te los traes acá, Lucha y a Jorge. Claro que sí, con mucho gusto, es un honor para mí acompañarlos a ellos. Qué bueno. Ellos son los que me invitan a mí y para mí es un placer, es un honor, la verdad, acompañar a esa institución de dueto que son 50 y qué, 52 años, 53. 52 años, son un ícono, un ícono del folclore aquí en México y en Guadalajara también. Así que fue el que empezó a crear los restaurantes. Así es, aquel restaurante, aquel show por Américas. Por Américas. Bueno, pues ya ni existe, ¿verdad? Pero podemos decir el nombre, es así, La Troja, aquel restaurante que existía. Yo estaba con ellos, bueno, muy chiquita, tendría como, no sé, siete, ocho años y ya iba yo a La Troja a cantar. ¿Qué tal? Desde chiquita. Así es. Oye, y hablando de esto, ¿en dónde se están presentando? ¿Tienen fechas también para algo importante? ¿Las contrataciones ahorita las pueden hacer para las fiestas? Sí, claro. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en un restaurante, no sé si pueda decir el nombre, pero está por calle Avenida Servidor Público, empieza con K. Es un restaurante muy, muy grande, campestre, familiar. Vayan, están invitados todos los sábados y los domingos en punto de las cuatro y media de la tarde con mariachi, carnita asada, birria, barbacoa. Vayan, por favor, con sus familias bonitas, ahí los esperamos. Y mi hermano, ¿en dónde estás? Bueno, nosotros estamos ya desde hace veinticinco años tradicionalmente en las bohemias de los miércoles. También no puedo decir el nombre, pero voy a decir el domicilio, Avenida Vallarta, 3089, ahí donde hay un parquecito enfrente donde estaba antes una refresquera. Ándale. Ahí está el lugar muy bonito, hay unos candelas. No me digas que ahí estás. Ahí estamos. Mucha gente va a esa bohemia, qué bárbaros que a cantar, que a practicar. Yo soy el director artístico de esa bohemia desde hace veinticinco años tenemos esa bohemia, ahí lo hacemos los viernes en las tardecitas y los miércoles es desde las diez de la noche hasta las tres de la mañana. Invitados artistas, invitados bohemios y a todos ustedes están invitados. Ceci, usted está invitadísima. Muchísimas gracias. ¿Los viernes a qué horas? De más o menos empezamos a las nueve de la noche hasta las tres de la mañana. Yo no soy nocturno, yo a esa hora ya estoy dormido. Ayer que no es cantante se hace cantante. ¿Cómo de qué? Pero yo digo que la bohemia más grande tradicional de nosotros es la de los miércoles. Desde las ocho de la noche ya tenemos un compañero trovador, ¿lo puedo decir? Sí. Gerardo Benítez, como para iniciar un calentar el ambiente con guitarrita. Y luego ya entra un servidor a las diez de la noche acompañando a mil gentes, a mil cantantes. Incluso, déjenme, les doy un tip. Aquí con nosotros van algunos cantantes de incógnito, ¿eh? ¡Ándale! Les gusta ir, ¿no? O sea, si va a pasar la copa un ratito, ¿no? También ellos son seres humanos, también tienen derechos, ¿no? Claro que sí. Saludos a todos los bohemios que seguramente nos están viendo. Los queremos, amigos. Pues vamos a repetir sus números telefónicos. ¿Qué les parece para cualquier contratación, Bené? Claro que sí. Bueno, el mío de su servidora es el 3319-86486. ¿Y el de mi hermano, Paquito? El mío es el 3311-69-1671. Lo repito, 3311-1671. Pues muchísimas gracias. Seguimos con ustedes aquí, escuchando esta voz excelente de Bené. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Francisco Villanueva, bienvenido. Gracias. Un aplauso. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón, Sonora? Un destino por descubrir con la representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupita Humildad. ¿Qué nos tiene? Adelante con ella. ¡Vámonos! Don Ramón Rivera Beltrán, pilar en el desarrollo de Ciudad Obregón. Nació en una de las comisarías de este municipio. Para principiar, yo nací aquí en Polo Yaqui. Tengo 84 años y yo como me faltan unos billitas para cumplir los 85. Agricultor responsable, dio empleo a mujeres de la etnia yaqui que participaban en el empaque de las distintas hortalizas que se cultivaban en el campo de Santa Lucía. Trabajé mucho en eso. Yo con unos 15, 16 años trabajé sembrando hortalizas, tomates, chiles, calabacitas. Y yo me acostaba cuando ya tenía el empaque, a las 11, 12 de la noche y a las 5 de la mañana tenía que estar ahí. Don Ramón representa el carácter del agricultor de Cajeme, responsable, solidario y leal con sus trabajadores. A la gente no podíamos dejar de pagar. Nosotros vendíamos lo que hubiera, pero a la gente le pagábamos. Más tarde participaría también en la siembra de grano y con ello en el esplendor del Valle del Yaqui, que extrae las mejores virtudes de los hombres y mujeres que lo trabajan. Y no siempre con buenos resultados. Trabajamos la soya, inclusive el maíz. Imagino, pues, mucho menos arriesgamos a las lagas. Ya me sucedió dos años a mí que me dejó en la calle. Don Ramón perdió hace 22 años a la compañera de su vida. Aún así, ha sabido formar una familia responsable y ejemplar. Ha sido una de las personas que más confían en el desarrollo de Pueblo Yaqui y respalda esa confianza con inversiones importantes. Ahora, ya son pocas horas las que pasa en el campo, pero nos comparte la fórmula para obtener los mejores resultados. Pues, por principio de cuentas, me te le gana trabajar. Don Ramón Rivera Beltrán es un pilar en el desarrollo de Ciudad Obregón, Sonora. Un destino por descubrir. Bien, viajemos todos por México. Bravo, muchísimas gracias, Lupito. Humildad, saludos a la señora Lucy, al licenciado Moisés. Muchísimas gracias por todo lo que nos dan esta información de Ciudad Obregón, Sonora. Un destino por descubrir. Y hablando de Ciudad Obregón, Sonora, les quiero recordar que tenemos vuelos directos desde Guadalajara. Guadalajara, Ciudad Obregón. Ciudad Obregón, Guadalajara. Ahora, recuerden que tenemos una gastronomía excelente rodeada de mar, desierto y sierra y que vamos a conocer la cultura de la tribu Yaqui. A comunicarse al 0185609500 www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pine in the Sky. Pine in the Sky. Besos, galletas, panqués, pies, pasteles de todos los sabores que ustedes quieran para sus posadas, su fiesta navideña, su cena para recibir el año nuevo, solamente Pine in the Sky. Haga sus pedidos ya. Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36-11-01-15. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61. Y si va a ir a Puerto Vallarta, Jalisco, bueno, pues estamos Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine in the Sky, presente con nosotros. ¿Y qué les parece si nos vamos hasta Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María? Jesús María. La excelencia toma su tiempo con Campo Azul Diamante. Ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas. Gran medalla de oro y pre-revelación. Recuerden, para mayores informes, diríjase al 3823-1738, 3823-1738. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Notario en tu casa. Bueno, pues estamos listos y preparados con nuestro notario, el licenciado Javier Lozano. Licenciado, ¿ya está listo con el tema? Listo y preparado. Listo y preparado, muy bien. Mira, el día de hoy normalmente se nos acusa a los notarios que somos prepotentes, que si cometemos un error nadie nos hace nada. Bueno, quiero decirles a las personas que nos ven que los notarios no somos tan poderosos y sí nos pueden sancionar. Acaba de haber una modificación a la ley del notario del Estado de Jalisco. Antiguamente nos hacía revisiones la Procuraduría Social, ahora ya no. Va a ser directamente la Consejería Jurídica. ¿Y qué es la Consejería Jurídica? Es la encargada de los que nos van a sancionar. Antes se tenía que triangular, primero la Procuraduría, la Procuraduría daba el aviso a la Secretaría General de Gobierno y ya empezaba el procedimiento. Ahora no, la Consejería Jurídica nos va a revisar. Si encuentran algo, inmediatamente nos inician procedimiento, se nos notifica y le notifican a las posibles personas que puedan resultar dañadas para que se presenten y tratar de llegar a un acuerdo. Oh, muy sencillo. Antes presentaban la denuncia, le pedían a... Vamos a pensar, Cecilia Neri hizo una escritura conmigo y yo no pagué los impuestos porque soy una rata peluda. ¿Verdad? Y no le quiero dar su comprobante. Entonces, Cecilia Neri tenía que ir a la Secretaría General de Gobierno, presentar su queja. Luego me mandaban un oficio a la Procuraduría Social para que me hicieran una visita especial, checaran si efectivamente estaban los pagos o no estaban los pagos, le avisaban a la Secretaría General y ahí iniciaba el procedimiento. Ahora no, van a la Consejería Jurídica, en la Consejería Jurídica van a iniciar el procedimiento, van a citar al notario para que el notario presente los documentos. Si no los presenta o el notario fue sinvergüenza y se robó el dinero, entonces va a ser sancionado inmediatamente. Hay que recordar que por primera vez en muchos años, en este año fueron suspendidos alrededor de cuatro o cinco notarios precisamente por irregularidades, irregularidades de a lo mejor cosas que no tienen nada que ver, pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Y ya hay forma de que se quejen de los notarios. Antes era un poquito más difícil, ahora va a ser más sencillo para el público en general. Les damos esta noticia porque estas modificaciones entraron en vigor apenas el día 6. ¡Ah, qué barbaridad! Hace seis días entraron en vigor, el jueves de la semana pasada. O sea, es una novedad nueva, como dicen en mi rancho. Licenciado, ¿los juzgados cuándo dejan de trabajar? El día 14, los estatales. Los federales dejan guardia. Dejan guardia. Así es. Federales dejan guardia y estatales. También estatales de guardia, pero no van a acordar nada. Federales, ¿qué es lo que...? Federales, todos los juicios de amparos y otro tipo. Amparos, detenciones y todo lo demás. Todo. Amparos por las detenciones. Y los juzgados penales sí van a quedar guardias porque es imposible que se pare ese sistema. Los de materia civil, familiar y mercantil, ellos sí se van de vacaciones. Perfecto. Salen el día 14 y no sé cuándo vuelvan porque son muy flojos. Bueno, pues quién sabe, pero para que la gente sepa hasta qué día trabajan los juzgados, que eso es muy importante. Hasta el viernes trabajan los estatales. Hasta el viernes, para que se aceleren, tienen pocos días ya para ver lo de sus asuntos legales. Así es. Licenciado, ¿su número telefónico? Es el 3616-0279. Muy bien. Dígame usted, ¿cuándo cumple años usted? Bueno, legalmente el 1 de febrero. Ajá. Realmente el 1 de enero. Ándale. ¿Por qué? Porque nací yo el 1 de enero. Bueno, anticipadamente. Porque como el 1 de enero no lo vemos, anda de viaje, anda de vacaciones. ¿Ya me están ahorrando el dinero de lo de mi esposa? Lléveselo a Lupita, por favor. ¡A la vivo! ¡A la lado! ¡A la cima! ¡Va! ¡Yo! ¡Yo! ¡Roc! ¡Roc! ¡Ya lo hizo como Santa Cruz! ¡No es poco me van a ver! Bueno, es que quiero ver si consigo chamba de Santa Claus, porque no deja la notaría. No, no habrá forma de que... ¡Ya tiene los bigotes! ¡Ya se hizo! ¡El lujito, cómo ven! Pues sí, vale. ¡A ver, mordida! ¡Una, dos, pero fuerte! ¡Ah, ya sé por qué no lo quiere morder, porque se lo quiere llevar a Lupita, ya no va a comprar pastel! ¡Claro! ¡Lupita, ahí va tu pastel también! Recuerden que soy alteño, los alteños somos muy codos, muy tacaños. ¡Perfecto! Entonces tengo que ahorrar. Pues lléveselo, licenciado. Muchas gracias. Por si no, nos vemos la próxima semana, ojalá y si venga. Yo espero que el miércoles sí venir, pero ya es mi último día laborable. Voy a hacer todo lo posible. Sí, no te digo, yo me festejo el primero de enero, porque fue cuando realmente nací, pero mi mamá, como era muy tacaña, me... ¡Caray! Sí, lo que ustedes cantan, si no registrabas las personas dentro de los 15 días, te ponían una multa. Y mi mamá esperó a pasar la cuarentena y me registró ahí en mi pueblo. ¿Y cuándo lo registró? El primero de febrero. El primero de febrero. Como si hubiera sido el primero de febrero para no pagar multa. ¿Qué tal? ¿Pero qué tal que lo haya registrado el primero de enero? ¿Le dan todo en el hospital, no? Sí, no, no, no le dieron nada. No, al revés. Le di, empecé a dar lata a las 3 de la mañana, ni siquiera la dejé en la fiesta. Bueno, yo quiero decirle que yo lo admiro mucho, porque aparte de ser un gran ser humano, es muy inteligente, muy listo, y aparte tiene un sentido del humor, que eso es de gracia. Y ahorita que dices sentido del humor, si me permiten dar un aviso. No, no está, voy a dar un aviso a las personas que trataron de robarme el domingo en la noche y que me cargaron, les quiero decir que tengo guardado su patineta que se les olvidó a los chavos, si eran unos chavos como 15, 16 años, se les olvidó la patineta, ahí las tengo, ahí las tengo, para si les quieren ir a recoger, con mucho gusto se las entrego, nada más me quitan el grafiti y con mucho gusto se las entrego, eh, para que vean que sí, tengo hasta sarcásticos hoy. Bueno, así iba a construir. Inteligente no soy, soy como las gallinas cloacas, ponen un huevo y empiezan a cacarearlo. No, pues está bien, ¿no? Y yo soy así. No, muchas gracias. Les felicito porque tiene un sentido del humor muy bueno, es un gran profesional y muchas gracias, feliz, feliz cumpleaños, no importa que sea el primero de febrero, de enero, en que sea, los años se viven, no se cuentan, muchas felicidades. Como en Alicia, feliz no cumpleaños. Ah, sí, a ti, a ti, feliz, feliz, cumpleaños, a ti, a ti, muchas felicidades. Felicidades, licenciado Lozano, que se la pase muy bien, saludos a su señora esposa, Lupita, feliz cumpleaños, felicidades, Lupita, y que comparte este pastel con toda la familia. Está muy rico, ahorita la mordidita que le di, muy rica, como que es de esto cajeta o algo. No, es puro chocolate, el pan es de chocolate, es un chocolate riquísimo. Es que también me puede dar a mí problemas porque soy tan dulce, como más dulce, pues oigan, ¿no? Ay, ¿ves? Sí, es que nosotros, en mi familia somos demasiado dulces, somos unas, pues, ¿cómo te diría? Una paletita payaso, una, hasta turrón de lo dulce, chocolatito, no, no, no. Además, a mí mi esposa me dice bombón porque dice que estoy pachoncito, pachoncito. Y además me agarra y me empieza a... Y no digo cómo le hace, porque luego aquí nos clausuró en el programa, ¿eh? Sí, pero es que de veras, en mi familia somos muy dulces, todos nos queremos mucho. Es más, yo a la mañana me veo en el espejo y digo, qué precioso eres, qué guapo eres, qué gran persona eres. Y digo, ahora me da pena ser yo de tan grande que soy. ¿Qué tal? Un aplauso para el fresa. No es cierto, ¿eh? No soy así, no soy ególatra. No, muchas gracias. ¿Usted sabe por qué yo soy payaso? ¿Por qué? Pues es que mi papá era mago. Cuando yo nací, desapareció. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? Yo conozco varios y no son... Y no son magos. Así es. Sobre todo varios que me deben. ¡Qué barbaridad! Lik, muchas gracias. No, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Adelante con esto. Viva el festival de Navidad Sueño Mágico. Festejamos séptimo aniversario invitando a cada niño de hasta once años en compañía de un adulto. El mejor festival navideño en México lleno de experiencias inolvidables para todos. Luces, teatro, foto con santa, comida, juegos mecánicos y más. La mansión Clover Laun te espera. Abrimos desde las 6 p.m. en Avenida La Paz 1811 en Guadalajara. Navidad, Navidad, Navidad en el Carregal. Fantástica batería de acero inoxidable, olla de 6 litros con vaporera, un sartén y tres cacerolas con tapas de cristal. ¡Mil novecientos noventa y nueve pesos! Magnífica lavadora Mave de veintiún kilos, 11 ciclos de lavalo, tres niveles de agua y temperatura con agitado tradicional. ¡Siete mil novecientos noventa y nueve pesos! ¡El Córtega! Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales, con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. Pide el tuyo a través de www.irmadesúñiga.com o el 36302922. Hola, buenos días muchachos. ¡Buenos días! ¿Y bien? ¿Qué les preocupa? Las cartas, señor, son muchas y son de adultos. ¡Este quiere videovigilancia para su empresa! ¡Hola! ¡Seguridad informática y redes empresariales! ¡Hola! ¡Este quiere servicios en la nube! ¡Lo que ellos quieren es Hola Innovación! ¡Oh! Esta Navidad, las soluciones en TI, infraestructura y servicios cloud se llaman Hola. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Mega Canal. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Un servidor, Joaquín Fábregas y la Confederación de Neopráctica, les desea una feliz Navidad. Gracias. Bueno regresamos Siga participando con nosotros Aquí al 33 30 11 6 17 400 906 Que les parece si nos vamos con corazón Meditación en movimiento Adelante con ella Vámonos Hola buenos días Estamos con meditación en movimiento Y vamos a empezar Como siempre lo hacemos respirando profundo Respiro, bajo toda la energía Exhalo por nariz Exhalo, vuelvo a respirar Y exhalo Hoy vamos a hacer Extensiones dinámicas Y vamos a empezar a extendernos Estiro, levanto las puntas En puntas de los pies Extiendo los brazos, respiro profundo Y suelto el aire Bajo Voy hacia abajo Agarro mis piernas Regreso Vamos hacia enfrente Estiro Una extensión dinámica se compone Precisamente de tener una extensión Ya sea en una parte del cuerpo Todo el cuerpo Moviendo Exhalo Las extremidades Ahí hay dinámica Entonces bajo Entonces bajo Respiro Subo Inhalo profundo Y exhalo Extiendo Respiro profundo Estiro Vuelvo a bajar Respiro Exhalo Voy hacia arriba Voy hacia arriba Me voy a sentar nuevamente Levanto Extiendo Y levanto Ahí estiro mi espalda Ahí estiro mis pies Respiro profundo Voy hacia atrás Extiendo Y saco el brazo Regreso Y estiro Respiro Suelto el aire Flexiono Trato de llevar hacia un lateral Todo mi brazo Meto una contrarresistencia Y respiro Suelto el aire Levanto el brazo Y pongo la palma de la mano Viendo hacia arriba Respiro Suelto el aire Flexiono La pierna Extiendo hacia enfrente Abro los brazos Y hay movimiento en mis muñecas Ahí hacemos dinámico el ejercicio Voy hacia un lateral Extiendo Respiro Suelto el aire Regreso Hago lo mismo con la otra pierna Extiendo Tomo el piso Y estiro aquí arriba Respiro Bajo Tomo mi pie Extiendo el brazo Respiro Suelto Voy nuevamente Me levanto Extiendo hacia atrás Y la espalda Ahí se siente una extensión profunda Abro los pies Voy hacia abajo Trato de que se extienda Bastante bien la cadera Hago una flexión en los pies En las piernas Respiro Y exhalo Abro los brazos Tomo el aire Y bajo Hago una flexión Extiendo Muevo los brazos Muevo los brazos Hay rotación Todo ejercicio Que yo pueda hacer Con una postura Y mover los brazos O las piernas Es dinámico Muchísimas gracias Vamos al otro lado del estudio Con Ceci Muchísimas gracias Corazón Oigan Vámonos inmediatamente ¿A dónde? Con el doctor George El día de hoy Tenemos la primera consulta Con el 50% De descuento Les recuerdo Que el doctor George Te ofrece Gran variedad De especialistas Para que tengas Tus pies saludables De manera médica Y clínica En estos momentos Hagan mención Del programa De arriba corazones Para que tengan Su primera consulta Con el 50% De descuento Llamar Al 36165711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Y bueno ¿Qué les parece Si nos vamos A Hotel Hostalia Hotel Hostalia Les recuerdo Cuenta con 85 habitaciones Para su descanso Y relajación Y cuatro Junior Suite Tenemos en estos momentos La promoción De Hotel Hostalia Por solo 900 pesos Habitación doble O sencilla Con desayuno incluido Por solo 900 pesos A comunicarse Al 3880 7250 Avenida Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias ¿Quiere ponerse bella En este año? ¿Recibir el año Muy guapa? Bueno pues Médica Les PAGDL Por parte del doctor Roberto Valdivia Te invitan a hacerte Varios tratamientos Por ejemplo Tenemos mesoterapia Láser facial Carboxiterapia Cavitación Radiofrecuencia Factor de crecimiento Plaquetario Aplicación de ácido Hialurónico Aplicación de toxina Botulínica Y mucho más A comunicarse Al 3623-0020 Estamos en Avenida Sebastián Baj 4961 O también Manda tu Whatsapp Al 33-1407-2408 Médica Les PAGDL Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Sección Médica Bueno pues Vámonos con nuestro Médico oftalmólogo El doctor Luis Javier Cárdenas Que ya está listo y preparado Con un tema a tratar muy interesante Que para todos De veras Va este tema ¿Cómo está doctor? Bienvenido Sí, sí, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias siempre Por invitarme Y estoy muy contento De estar aquí En estas épocas navideñas Muy feliz inicio a todos De temporada de sembrina Maratón Guadalupe Reyes El día de hoy Día de nuestra virgencita de Guadalupe Que siempre le encomendamos A todo nuestro país Y hoy les quiero platicar Este tema Bueno me lo han pedido mucho A través de las redes sociales Nuestros amigos de Arriba Corazones De cómo cuidar nuestros ojos En la temporada de frío Fíjese usted Que el frío hace Que la lágrima se evapore Y nuestros ojos se resequen Y es por ello Que tenemos que Tomar precauciones especiales En esta temporada de frío Entonces Hoy les voy a dar Algunos consejos Para que cuiden sus ojos Lo primero Es que utilicemos Lente de sol En exteriores Aún cuando esté nublado La recomendación Es utilizar lentes de sol Para evitar Que el sol Evapore la lágrima Junto con el frío Es muy importante Aumentar el consumo De agua Agua natural No refrescos No bebidas azucaradas Agua natural Consumir más frutas Y verduras Porque recordemos Que tienen bastante Contenido de agua Y esto nos ayuda A tener una adecuada Calidad De la lágrima Es bien importante No tallarse los ojos Porque esto generará Algún daño Que nos puede provocar Algo más complicado Como una úlcera O alguna infección Regular la calefacción Los que tienen calefacción En el carro O en la casa No la pongan Demasiado alta ¿Por qué? Porque esto va a hacer Que el cambio brusco De temperatura También tenga Un efecto complicado Dentro de nuestra De nuestra lágrima Y lo más importante Es tener una higiene De párpados ¿Cómo la vamos a hacer? Recuerden Ya se los he dicho En programas anteriores Agua y shampoo Para bebé Mucha espumita En sus manos Y con la espuma Del shampoo Para bebé Que diga no lágrimas Tallamos las pestañas Dando un masaje suave Esto nos va a ayudar También a limpiar Un poquito Todo lo que se pega En las pestañas Y humectar sus ojos Si su oftalmólogo Ya le prescribió Algún tipo de lubricante O de humectante Póngalo Antes de salir de casa Y al regresar Recuerden también Cuando estén En la computadora Descansar Esto se hace También en tiempo De frío y de calor Pero bueno Más en este tiempo Cada 55 minutos Usted vea en el reloj De su computadora En el minuto 55 Párele Voltee de lejos Voltee de cerca Vea su reloj Haga este tipo Ejercicios Parpadíe muchas veces Para evitar Resequedad Y ojo seco Les deseo a todos Una super feliz navidad Y un muy bonito año nuevo Estas recomendaciones Se me hacen excelentes El ejercicio de tus ojos Hidratarlos también En un momento dado Y también aquellas personas Que están en las empresas Y que utilizan mucho El aire acondicionado Fíjate Ceci Que eso es lo más dañino Que hay El aire acondicionado Y la calefacción Es muy complicado Entonces la recomendación es No poner el aire acondicionado Tan fuerte Porque eso nos reseca Muchísimo los ojos Y también la calefacción Como les dije hace rato Porque los cambios bruscos De temperatura Y la gente me dice ¿Por qué cuando salgo de bañar Tengo los ojos bien rojos? Pues bueno Ponen el agua bien caliente Y salen al frío Pues ese choque térmico No nos ayuda en absolutamente nada Perfecto Y recordemos que con nuestros ojos Hacemos la vida Entonces Pues qué mejor que tenerlos Bien hidratados Y súper bien humectados Para poder seguir viendo Lo hermoso de la vida Su número telefónico 3642-4333-3640-0270 En Instagram Ahí fue donde me sugirieron este tema Me pueden encontrar como Doctor Luis Javier Oftalmólogo O en Facebook Veo Unidad Oftalmológica Gracias doctor Que le vaya muy bien Feliz Navidad Igualmente Feliz Navidad A todos ustedes Gracias Gracias Oigan vámonos inmediatamente A donde Al centro de la columna vertebral Deje de sufrir Deje de tener esos dolores Tan fuertes Porque el centro de la columna vertebral Les quiero mencionar Que es una institución médica Bajo la dirección del doctor Eloy Ovando Sanders La cual se encuentra constituida Y operando bajo la regulación De nuestro país Es muy importante que sepan Que tienen unos tratamientos excelentes Que consisten en tres terapias fundamentales Que ayudan a recuperarse Sin necesidad de cirugía Aplicación intravenosa de medicamentos Terapia física Y ozonoterapia Estamos en el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey Y Puebla Tenemos la primera consulta Con el 50% de descuento A comunicarse Al 01800 Columna 01800 Columna O bien aquí en Guadalajara En Avenida San Ignacio 123 Colonia Jardines de San Ignacio Teléfono 36 16 43 29 Centro de la columna vertebral Clínica Dental La Zapopana Sucursal Mariano Otero Les tiene una promoción excelente Para todo nuestro público De arriba corazones Inicia tu tratamiento de brackets Sin pago inicial Solo vas a pagar 400 pesos De tus consultas mensuales 400 pesos Promoción válida Únicamente en Sucursal Mariano Otero No aplica con pacientes con brackets Ni tampoco van incluidos los exámenes Es muy importante que digan Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones Para que inicien su tratamiento de brackets Estamos en Avenida Enrique Ladrón de Guevara Número 5450 Local 1 Colonia Paseos del Sol Teléfono 3801-8854 O bien manda tu whatsapp al 3326-392688 Les recuerdo Esta promoción únicamente válida en Clínica Dental La Zapopana Sucursal Mariano Otero Para una sonrisa sana Clínica Dental La Zapopana Y vámonos a la piojería La piojería está invitando a todo nuestro hermoso público Ya que son expertos eficaces y muy rápidos Para eliminación y prevención de piojos y liendres Con productos 100% naturales Tenemos repelentes para que vaya a hacer su compra de repelentes Antes de irse de vacaciones Y si ya regresa con piojitos No se preocupe Al terminar el tratamiento en cualquiera de nuestras sucursales Se otorga un certificado libre de piojos Para regresar el día siguiente a la escuela A comunicarse en estos momentos Tenemos 19 sucursales Una de ellas aquí en Guadalajara En Cruz del Sur 01899-00273 01899-00273 La piojería presente con nosotros Y bueno pues ya estamos listos y preparados Ya está lista Irma y Mayita en la sección de repostería Que nos tienen adelante con ellas Muy bien pues ya llegó la hora en que salivamos Y nos antojan con estos ricos platillos que nos trae el día de hoy La chef Irma Casillas Que nos tienes el día de hoy Que vamos a hacer A ver platícanos Hola Mayita buenos días Ya se me está antojando Bueno el día de hoy traemos ya saben estamos en la temporada navideña Y el día de hoy vamos a hacer unos postrecitos super ricos Unos buñuelos muy tradicionales esta navidad Ya los probaron aquí ya dijeron que están muy ricos Entonces ya saben traigo algo siempre muy sencillo La receta muy práctica Para que lo puedan hacer desde casa Y los tips necesarios para que les queden bien A ver va ¿Qué vamos a hacer? Bueno el día de hoy vamos a necesitar un huevo O dos huevos dependiendo que tanto volumen vamos a hacer Mira ahí tenemos los ingredientes Es una y media taza de harina cernida Un cuarto de cucharadita de royal Una pizca de sal Dos cucharaditas de azúcar Una taza de leche Un huevo Una cucharada de esencia de vainilla ¿Ya? ¿Listo? Pues manos a la obra Mantequilla 30 gramos de mantequilla Y el aceite pues para freír Y para nada más para decorar sería el azúcar con la canela ¿Va? Nada más eso muy práctico y muy sencillo De aquí más o menos de esta receta que les vamos a dar el día de hoy Les salen proporcionalmente unos 25 buñuelos Entonces si rinde mucho ¿Va? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Este también lo pueden hacer, no necesitan batidora Lo podemos hacer con el batidor globo y sin problema Vamos a batir primero el huevo Si vamos a mezclar bien el huevo que se nos mezcle Que blanquee un poco Aquí este como les decía pueden duplicar recetas o hacer más Dependiendo que tanto buñuelo vayan a hacer Vamos a agregar aquí el azúcar Ahí vamos con el azúquita El azúquita con el huevo ¿Sí? Vamos a mezclarlo bien Que se mezcle Yo tengo una duda Dime ¿El molde tiene que estar, la cosita esa para hacerlo tiene que estar caliente o fría? Sí, ahorita les voy a explicar todo eso Sí, es bien importante eso Es algo, es algo, no tanto es la masa sino el molde es lo complicado Pues yo un día quise hacer y se me quedaron pegados y no lo pude entrar Sí, así es, ahorita les voy a explicar todo eso Mira aquí le vamos a poner la harina Aquí yo ya le puse la pizca de sal y el royal previamente cernidos Ya saben, hay que cernirlos para que agarren oxígeno y para que queden más esponjocitos y todo ¿Sabes? Aquí le vamos a ir poniendo la leche Poco a poquito Poco a poquito Aquí hay que también revisar Yo como que les comento siempre en las clases y en todo Somos, este, la repostería y la cocina es muy visual O sea, tienes que, más que saber el punto exacto es como pues ir aprendiendo en eso Pues más que medidas Sí es exacto en medidas Pero también tienes como muy visual Si tú vas viendo la masa como queda Si le falta más líquido, si le necesita más secos, no sé Aquí ya con esa leche es suficiente y le vamos a agregar la mantequilla Diluida también y la vainilla ¿Sí? Esta es mantequilla transparente, lo pueden poner de la oscura, no hay problema, cualquiera de las dos ¿Va? Aquí nada más vamos a mezclar, que se le quite todos los glumitos ¿Sí? ¿Qué le parece ahora para su cena navideña que se pongan a hacer los glumos o para regalarle a los vecinos? Sí, sí, sí Mira, la verdad es que, es que sí son, si los venden, los pueden vender a buen precio Entonces, y si en realidad, si tú te fijas, no le inviertes mucho Lo que es difícil o porque son caros, es porque sí hay mucho, se te quebra muy fácil, son muy frágiles Aquí ya esta mezcla, hay que revisarla, ¿sí? ¿Por qué es más o menos? Más o menos, así es Si ven que queda como más aguadita, le ponen un poquito más de harina, si queda más reseca, pues le ponen más líquido, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo importante que yo les quiero compartir es respecto al molde Si ustedes ven aquí el molde, el mío ya está, lo ven y está incluso, se ve como sucio, si tú lo ves ¿Qué pasa? Estos moldes no los tienen que lavar, una vez ya que los uses, ya no se lavan Ah, pues ya se me echó, ya me echó a perder el que tenía Bueno, se recomienda, es como una recomendación que se da, pues como para que te siga funcionando Estos moldes hay que revisarlos que estén parejos, que no tengan como ninguna, a la hora de comprarlos tenemos que revisarlos bien Porque si no, después no se nos pegan, ¿sí? Una es esa, y otra que vamos a hacer, este lo van a poner en el aceite Aquí pues por el tiempo no podemos hacerlo, pero hay que ponerlo en el aceite caliente antes de meterlo, ¿sí? Lo tendríamos que sumergir al aceite caliente, de ahí lo secamos un poquito en la servituella y pasamos a la mezcla del buñuelo Ya de ahí de la mezcla, ¿qué vamos a hacer? Que no cubra totalmente el molde, tiene que quedar aquí al ras, ¿sí? Si nos cubre completamente el molde, por supuesto que el buñuelo te va a quedar entero y no se va a salir, ¿sí? Si tú te pasas en esta parte de aquí arriba, pues claro que el buñuelo se va a pegar en la parte de arriba y no te va a salir Entonces eso es una cosa importante, solamente hasta el ras tiene que quedar Ya a la hora de que tú lo metas, lo regreses al aceite, nada más lo dejas, le haces unos movimientos y solo va, tiene que salir, ¿sas? En dado caso que no salga solo, te ayudas con un palito, con un tenedor o con algo, no, no lo golpeas Entonces lo mueves y solito sale, ¿va? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya nada más es escurrirlos, así es, y los vamos a pasar a nuestra azúcar con la canela, ¿sí? Ya aquí está ya mi buñuelo, yo ya lo tengo con mi azúcar y con mi canela y listo Muy bien, Inma, pues como no está el padre, ahora me toca Y hoy te toca A ver, vamos a ver Bueno, este lo vamos a poner ahí y el que gustes tomar Para que los pruebas, a ver qué tal te parece A ver, vamos a ver Bueno, para que les paso mi información mientras Mayita está probando los buñuelos Sí, dale su teléfono, que te manden a hacer buñuelos o que te den la receta, ¿ves? Sí, claro que sí Bueno, mi número es 3317-5484-32 Y en mi página estoy como Dulce Hogar Casa de Repostería Ya estamos por terminar cursos, pero iniciando enero tenemos nuevos cursos para que estén al pendiente, ¿va? Bueno, si quieren contratar a la maestra para sus clases o mandar a hacer todo lo que quieran de Navidad Aquí está la chef, Irma Casillas Y ahora sí, vamos al otro lado de la institución con Ceci Salud Muchas gracias Mayita, qué rico los buñuelos, qué barbaridad Oigan, vámonos con el doctor Héctor Gómez Vidrio Nuestro médico endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del antiguo hospital civil Que ya está listo y preparado ¿Cómo está doctor? Bienvenido Bien Ceci, muchísimas gracias, como siempre agradeciendo la invitación Y por supuesto, como ya se mencionó, pues yo creo que hoy es importante Tomar en cuenta que hoy iniciamos en efecto el famoso Puente Guadalupe Reyes Y en donde hay muchísimos festejos y donde está de por medio El tener que cuidarnos sobre todo en dos problemas de la salud Muy serios que realmente nos preocupa sobre todo a los médicos endocrinólogos Y que es lo referente a hablar sobre la importancia que tiene la diabetes Y asimismo el sobrepeso y la obesidad Sabemos que la diabetes es una enfermedad que se adquiere Sobre todo la diabetes tipo 2 a través de factores genéticos hereditarios Y que consiste concretamente en que por esos factores genéticos Hay una deficiente secreción de insulina Y la insulina es la hormona, no la única, pero sí la principalmente encargada De regular los niveles de azúcar en sangre Desde luego por una falla de la célula del páncreas Que es en donde se fabrica la insulina La diabetes la podemos clasificar en tres tipos los más importantes La más frecuente es la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente Que generalmente aparece en el adulto La diabetes tipo 1 que es la que aparece preferentemente en el niño y en el joven Y algo que nos inquieta mucho y que anteriormente no se tomaba en cuenta Que es la diabetes gestacional Aquella que aparece durante el embarazo Generalmente a partir del segundo trimestre del embarazo Y desde luego algo muy importante a tomar en consideración Y aceptarlo es que la diabetes es una enfermedad que no se cura Que afortunadamente se controla Y que por lo tanto hay que controlarla y mantenerla controlada Es fundamental el detectar oportunamente la diabetes A través de la medición de lo que llamamos la hemoglobina glucosilada O sea medir mediante tiras reactivas Cómo está la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre A través de pinchar la yema del dedo Y sobre todo los pacientes que tienen antecedentes familiares directos Como es hermanos, como son los papás, como son los tíos, hasta los abuelitos Y sobre todo cuando se asocia a obesidad Es muy importante detectar una diabetes antes de que dé manifestaciones Sabemos que la cifra, los niveles normales de azúcar en sangre Oscilan entre 70 mínimo y 110 miligramos por decilitro de sangre Y que ya aceptamos que arriba de 126 definitivamente hay diabetes Pero hay personas que tienen por ejemplo 110, 115 y que ya son diabéticas y no lo saben Ahí entra la importancia de hacer exámenes en laboratorio Como es la curva de tolerancia, no nomás la medición de azúcar en sangre Sino en ayunas, sino también practicar la curva de tolerancia a la glucosa en 3 horas Que consiste en la administración, primero medir la glucosa en ayunas, en sangre Luego dar una toma de 75 gramos de glucosa Y después determinar a la media hora, a la hora, a las 2 horas Y en ocasiones hasta las 3 horas los niveles de azúcar Y este examen es muy importante para detectar oportunamente una diabetes También el índice de HOMA que se saca fácilmente Multiplicando los niveles de azúcar en sangre por los niveles de insulina Y con una división entre 200 Y esto nos permite detectar cuando el índice está alto Hacer la detección oportuna de una resistencia a la insulina En cuanto al sobrepeso y obesidad También es muy importante tomar en cuenta su detección A través de sacar el índice de masa corporal Que la fórmula es muy sencilla Se toma el peso del paciente Esta se divide entre la estatura multiplicada por sí misma Y eso nos da el índice de HOMA Y mucho cuidado por lo siguiente Porque un índice de HOMA normal está entre 18 y 24 kilogramos por metro cuadrado Que así se expresa Pero ya de 25 a 29 ya hay sobrepeso Y esto ya es anormal Lo que antes no sabíamos Entonces últimamente hemos dictaminado Que ya un índice de masa corporal Arriba de 24 Arriba de 24, o sea de 25 y hasta 29 Ya hay sobrepeso y esto es anormal Ya no llegamos con ese 30 o más Porque esto lleva al diagnóstico de obesidad En el manejo tanto del enfermo diabético como del enfermo obeso Hay que tomar en cuenta tres factores Que yo le he llamado la fórmula mágica para atacar y controlar a estas dos enfermedades Una es los medicamentos, sobre todo en la diabetes Llámense pastillas, llámense insulina La alimentación, el plan alimentario que es importantísimo Y finalmente la práctica del ejercicio La ventaja es que esta fórmula mágica es aplicable Tanto a los enfermos diabéticos Como a los enfermos con sobrepeso y obesidad Para primero controlar la enfermedad Y luego lo más importante Mantenerla controlada de por vida Porque si no se mantienen controladas Cada una por su cuenta va llevando a complicaciones muy serias Que van a ir mermando primero la calidad de vida del paciente Hasta luego lamentablemente acabar con ella Así es de que, pues sobre todo una advertencia En estas próximas fechas Yo creo que luego se hablará más a fondo De la gran importancia que tiene No le llamo yo dieta Sino un plan alimentario El que hay que respetar Cuidarse totalmente doctor Efectivamente Estar checando su azúcar Aplicarse su insulina Los medicamentos Y todo queda bien Sobre todo si te cuidas Y haces ejercicio Adelante Así es, hay que tomar en cuenta Que un enfermo diabético O un enfermo en sobrepeso y obesidad Bien controlado Se comporta como un individuo sano Exactamente No tiene ninguna complicación Tiene una buena calidad de vida Y consecuentemente una buena productividad Se dice muchísimas gracias Es un placer estar por acá Feliz Navidad mi muñeco ¿Cuál es tu número telefónico? Igualmente en la hora 3613-3499 Y aprovecho Si me lo permite Estendré mis felicitaciones En especial a usted Gracias Por estos motivos Y en general A toda la población Una feliz Navidad Y un próspero año Gracias doctor Felicidades Saludos a la familia Igualmente Un fuerte abrazo Gracias doctor Bueno ¿Qué les parece Si tenemos más música Para todo nuestro hermoso público Vianey López Hoy aquí en Arriba Corazones ¡Vámonos! ¡Ay, hombrecito! ¿Dónde andas chiquito? ¡Vivir en el mundo! Por una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Tú no tienes perdón Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Y ya no te hagas tanto Del rogar, chiquito Los gritos Los escritos Perdóname Ni si te he ofendido Perdóname 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 Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir y a lo mejorás, tú no tienes perdón. ¡Bravo! ¡Qué bárbaros! ¡Qué voz! Con esto nos damos unos mensajes y regresamos. Siga participando con nosotros. ¡Vámonos! Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. Unida. Unida. La Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad. Con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad. Con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823 1738. 3823 1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones, y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx ¿Sabías que? Las estrellas visibles en el manto de María responden a la exacta configuración y posición que el cielo de México tiene, la cual se presentaba en el día en que se produjo el milagro, según revelan estudios astronómicos realizados sobre la imagen. Celebra con nosotros. Únete a la tradición con Arriba Corazones. Nutrición. Bueno, pues vámonos a nuestra sección de nutrición. Hoy nos visita nada más y nada menos que la maestra Paulina López Aguirre Reyes, nutrióloga clínica, que viene a hablarnos de un tema muy importante y a traernos una invitación también para todos ustedes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, hablando de un tema muy interesante por, no solamente por las fechas, sino porque en este punto se acentúa. Exactamente. Siempre debemos estar al pendiente de nuestro cuidado de alimentación, ejercicio, actividad física, dormir bien, hacer meditación, etc. Pero la nutrición es un punto clave en estas fechas, es un punto crucial. Si bien somos los mexicanos muy fiesteros y nos encanta convivir y festejar todos con alimento y con bebida, en estas fiestas en particular quisiera darles unas recomendaciones para toda la población, sobre todo en que tengamos mucho cuidado con los excesos. Saben que somos muy familiares la mayoría de los mexicanos y nos encanta estar sentados en la mesa y pasamos mucho tiempo ahí después de comer, entonces estamos picando. Ese es el primer punto que nos pega muchísimo en el aumento calórico y en el aumento principalmente de kilocalorías vacías, que hablamos azúcar, sodio, etc. Entonces, nos retiramos de la mesa, seguimos conviviendo y en vez de seguir platicando nada más ahí, pues hay que ponernos a bailar, ponernos en movimiento, estar activos. Ahora, cuando se preparan los alimentos no se tiene que terminar todo en la misma noche, viene el recalentado, entonces miramos porciones, podemos consumir un poco de todo para la población en general. Cuando ya tenemos una patología en particular como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, ahí tenemos que tener mucho cuidado, pero por ejemplo, la típica ensalada navideña de manzana, zanahoria, nuez, que lleva de base leche condensada, hay que tener cuidado. Podríamos utilizar una crema baja en grasa y podríamos utilizar un sustituto de azúcar y así le bajamos la cantidad importante de grasa y de azúcar. Bebidas, nos volamos en las bebidas, Ceci, en esta temporada. Mucho cuidado porque de por sí el alimento es cargadito de hidratos de carbono como un pozolito y luego le ponemos una torrecita de muchas tostadas. Pues bueno, si ya me comí el pozolito, quito la torrecita de las tostadas porque es del mismo. En el caso de las bebidas, sí hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las bebidas de la etapa navideña vienen muy altas en azúcar o a base de maíz. Entonces, cámbienmelo por un sustituto de azúcar y estén campechaneando, por así decir, con agüita natural. O sea, eso es importante porque si no, no nos dan alcance. Ahora, mucho cuidado con las bebidas alcohólicas. Si ya me tomé un par de bebidas alcohólicas que sabes que te van a dar calorías vacías, pues bueno, párate a bailar. O sea, muévete, mantente en movimiento y altérnalo con agua y bebidas que tengan menos carbonato posible para que no vayan a disminuir el movimiento del intestino. Fíjate qué tan interesante es lo que nos estás diciendo porque si llegamos a alguna reunión, alguna posada, alguna comida y nos la pasamos sentadas 3, 4, 5, 6 horas y come, 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 pero no nos movemos, hasta ni quieres ir al tocador porque dices, no, quiero seguir platicando, quiero seguir comiendo. Entonces, esto es bien importante. O sea, si mezclas todo el baile con tomar un poco de agua, reducir un poco la botana, en fin. Claro. O sea, te puede ayudar. Y poner botanas saludables. Regularmente recurrimos a las frituras y a los cacahuatitos y demás y más, le digo a mis pacientes, cacahuates empanizados, que son los japoneses, pero no. Podemos meter verdurita, podemos meter fruta, podemos hacer un aderezo con requesón. Ándale. ¿Por qué no? Le digo algo que sea alto en proteína. ¿Por qué no? Sí. Paulina, danos a conocer la invitación que tenemos para nuestro público. Bien, invitadísimos todos para... Ustedes saben que el Hospital Civil de Guadalajara se preocupa por la preparación académica y científica de los profesionales de la salud. Este año, como todos los años, en febrero llevamos a cabo el Congreso de los Hospitales Civiles. Me toca el honor de ser coordinadora, junto con mis compañeras, del módulo de nutrición. Entonces, invitamos a los profesionales de la nutrición y de ciencias de la salud para el próximo 21, 22 y 23 de febrero del 2019 al próximo 21 Congreso de Avances en Medicina. Perfecto. ¿Qué días van a ser? 21, 22 y 23 de febrero del próximo año. Correcto. Que se comuniquen al 39 42 44 00. Sí, inmediatamente se meten a la página del CIAM, con letras en mayúscula, por el Congreso Internacional de Avances en Medicina, 21. Y la página los liga hacia las inscripciones y hacia todo el movimiento de todas las especialidades médicas. Muchísimas gracias, muñeca. Al contrario. Feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les quiero decir algo muy importante. Los nutriólogos UNIVA son los mejores posicionados a nivel nacional. La UNIVA organiza cada año el Congreso Internacional de Nutrición más reconocido en el país. Tenemos UNIVA sedes Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01836 90 900 www.univa.mx La UNIVA, la Universidad Católica. Y para esos momentos especiales que es la hora de la comida donde se reúne toda la familia y amigos, siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar. Si la comida por sí misma es rica, cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima. Y si la compartes con más personas se vuelve riquisisisísima. Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Para sus posadas, para recibir la Navidad, el Año Nuevo, no hay nada mejor que los mejores postres de Pine de Sky. Hagan sus pedidos. Estamos en Plaza Andares, Otano 2, teléfono 36 1101 15. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44 44 34 61. Pine de Sky, presente con nosotros. ¿Qué les parece si nos vamos ahora sí con Mayita? Ya está lista y preparada también Betty Ortiz. ¿Qué nos tienen? Adelante con ellas. Moda en vanguardia. Muchísimas gracias y pues ya estamos con la señora toda elegancia y bonita Betty Ortiz. Pues que hoy nos tiene, ¿cómo nos vamos a vestir en Navidad? A ver Betty, ¿qué nos sugieres? Sí, pues sí, nada más Mayita que les tenemos varias opciones y de cómo arreglarnos, de cómo estar bien presentados y esos recuerdos pues que queden bellísimos en nuestras fotos de Navidad. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí precisamente por el clima de que ahorita es frío y demás, pues algunas opciones en las que primordialmente tenemos sacos. El rojo con negro es un color muy elegante. También podemos utilizar vestidos que sean un poquito tipo cóctel. Aquí tenemos una imagen de este vestido, de esta combinación con una chaquetita corta, color negro, manga larga. Es cómodo, muy presentable, muy elegante también. Bien, otra opción que tenemos es una jumpsuit en color vino, que viene mucho de este color de temporada, acompañado de un saco que es como una especie de peluche que le podríamos llamar, con tonalidades en gris, negro y un toque de naranja, que le va perfecto a esta combinación, también con los zapatos en color vino. Muy bien. Ahora tenemos las otras imágenes en las que si las chamacas quieren lucir así un poquito más sexy, más extravagante, pues está padrísimo. Ahorita viene mucho lo que viene siendo el corte sin hombros. Y la manga que cae en escarola. Es un vestido muy ajustado a la cadera, para aquellas personas que sean muy delgadas y caderoncitas, se van a ver guapísimos, con unos zapatos en color plata y el accesorio en la parte de arriba también. Ahora, los ensambles para esta temporada, para este día en la noche, se llevan mucho. ¿Qué quiere decir? Que el vestido y el saco que me voy a poner es al tamaño de la falda y en el mismo color de la tela, de la parte de abajo. Aquí hay un contraste de blanco con gris y el saco ensamble, puede ser ya abierto o cerrado, viene en este mismo color. En este caso estamos utilizando una seda y los zapatos en color gris también. Ahora, si yo soy más llenita, oye Betty, ¿qué me recomiendas? Me dicen, bueno, pues aquí tenemos un vestido de encaje con el fondo en el mismo color, en color negro. Manga tres cuartos, ¿por qué? Porque esto nos está cubriendo un poquito más. Sin embargo, tiene su detalle sexy, en el que en la parte de la bastilla, trae un poquito de transparencia muy exquisita, lo cual las va a hacer ver muy lindas. Tenemos otra opción del otro lado, también ensamble. Quiere decir, en este caso, que viene cerrada la parte de arriba con una falda abajo en color gris, plata con azul. Ahora, por último, para los señores, no se vale que no me voy a poner traje. Claro que se lo van a poner porque es un día bellísimo, en el que también tienen que usar incluso corbata. Tenemos dos opciones, una en color gris más claro, con una corbata en plata. Recuérdense que la camisa de cuello duro es más formal, por lo tanto, el puño también es duro. Y la otra opción es un gris azulado, si no quieren el traje tan oscuro, con una corbata en color vino y también la camisa en blanco. Pues todos ponernos guapísimos, danos su teléfono para asesorías. Mi correo viene siendo Beatriz Ortiz arroba hotmail punto com. Muchísimas gracias, pues vámonos al otro lado de Estudio Conces y seguimos aquí en Arriba Corazón. Terapias alternativas. Y bueno, pues vámonos con Lupita García, que hoy es día de su santo, felicidades y es tu cumpleaños también, santo y cumpleaños. Vaya, miren, ella también es su cumpleaños y es su santo. Muchas felicidades, Lupita, que te la pases muy bien y te hicimos venir al programa. Ah, encantada, encantada, encantada. Pues que estés muy bien, de veras, este día, que te la pases muy bien, gracias por todo y por toda tu amistad, mi muñeca. Gracias. Preciosa y hermosa. Dime, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué les parecería iniciar cuidando nuestro cuerpo? Sin nada de tóxicos, nada, absolutamente nada. Nuestro cuerpo, nuestra piel es el mayor órgano que tenemos, por ahí podemos introducir salud. Y entonces, la propuesta que les traigo el día de hoy es una crema especial, es una manteca. La manteca se llama de karité, viene originalmente, viene de África. Y se obtiene de la resina del árbol de karité, exactamente. De hecho, decían que Cleopatra usaba de esta y es, wow, lo máximo. Esta crema tiene propiedades por sí. De por sí esta manteca ya tiene propiedades y tiene propiedades antiinflamatorias. Y es especial para hidratar nuestra piel. La podemos utilizar en todo nuestro cuerpo y en nuestra cara. Si a esta manteca, que ya tiene estas propiedades con vitamina A, E y F, le agregamos aceites puros de grado terapéutico, yo en esta ocasión elegí el geranio. El geranio, las propiedades que tiene son antisépticas, antiinflamatorias, básicamente. Y a nuestra piel, ya ven que luego tendemos a tener manchitas en nuestras manos o en esta época nuestra piel se reseca. La podemos utilizar simplemente poniendo unas gotas de aceite esencial. Para esta cantidad, que son 225 miligramos, le ponemos 10 gotas. Con eso es más que suficiente. Y esto lo podemos utilizar para las manos, para nuestro cuerpo. Lo podemos utilizar desde para el pañal del bebé, que no necesitamos poner miles de químicos. Podemos utilizar para el pañal. Podemos utilizar para cualquier persona. Y también podríamos utilizarlo, por ejemplo, para acné. El geranio nos puede ayudar, como es antiséptico y antiinflamatorio, nos puede ayudar para esas manchitas que quedan en la cara, nos puede ayudar para las cicatrices que quedan del acné, porque es magnífico cicatrizando. Perfecto. Entonces, sin esto, yo les sugiero utilizarlo y lo pueden utilizar todos los días. Muy bien, Lupita, pues excelente crema. Y más para esta temporada de fríos, hay que protegernos la piel. Por favor. Sobre todo. Sí, claro que sí. Bueno, pues aquí viene Pine de Sky, conjuntamente con Eric, que te trae tu pastel. Muchas gracias. ¡Ay, muchas felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que cumplan muchos años más, Lupita! ¡Feliz cumpleaños y feliz santo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y por tu amistad! ¡Gracias! Y bueno, pues nos vamos al otro lado del estudio porque ya está lista Tere Alcalá. ¿Qué pasó? No, voy a las llamadas. Lupita Moreno dice, muchas felicidades a todas las Lupitas, siempre las veo, soy su fan en Arriba Corazones. Gloria Hernández desde Guadalajara dice, saludos para todos los que colaboran en este excelente programa, que pasen un excelente día de Arriba Corazones. Aris Dávila dice, hola, bonito día, saludos a todos en el programa, muchísimas gracias. Elizabeth Bañuelos dice, hola Corazones, un saludo para todas las Lupitas y más para nuestra madre Morena, muchísimas gracias. Ana Lilia dice, hola, muy buenos días, saludos a Ceci y a todo su hermoso equipo de Arriba Corazones. Entonces, muchísimas gracias, pues sigan participando con nosotros aquí al 3330-1106 y 17400-906. Vámonos con Mayita y Tere Alcalá, adelante con ellas. Muchísimas gracias y pues bueno, hoy tenemos a otra señora elegante que es Terecita Alcalá, Tere Alcalá, que hoy nos tiene un collar de Virgencita de Guadalupe, pues hoy en su día. Claro que sí. A ver qué vamos a hacer, Terecita. Bueno, pues el proyecto del día de hoy es para homenajear a nuestra Madre Santa, que es la Virgencita de Guadalupe y pues diseñamos un collar que vamos a combinar texturas y poniendo algo moderno junto con la medallita y va a quedar muy bonito, enmarcando sobre todo y que sea lo principal la medalla. Uy, qué bonito quedó. Vamos a necesitar, estamos trabajando con la técnica de alambrismo y vamos a necesitar lo siguiente. Un cristal, primeramente una medalla de la Virgen de Guadalupe, un cristal facetado, 14 cristalitos, reaza, alambre del calibre 22 y 45 centímetros de cadena. Muy bien, vamos a comenzar. Manos a la obra. Sí, yo aquí voy a trabajar directamente del carrete y yo ya metí, como yo ya sé los cristalitos que se necesitan, yo ya los metí y voy a poner también mi cristal facetado. Vamos a comenzar primeramente a dejarle, hacerle el enmarque. Yo le voy a dejar aquí 4 centímetros y le voy a hacer primeramente mi nudo de rosario, pero le vamos a hacer un postecito dándole vueltas, muy bien pegaditos, que aproximadamente te salen como unos 5, 6, 7. Es importante que le dejen estos 4 centímetros porque de aquí nos vamos a ir nosotros enmarcando. Ahora, recorremos nuestro cristal y vamos a medir que dejamos como un centímetro y vamos a volver a dejar lo mismo para que nos salga exactamente igual. Y aquí vamos a hacer el nudo de rosario y nos vamos a ir haciendo el postecito, todo que nos quede muy bien hecho, muy bien hechecito. Ya tenemos aquí el postecito, ahora lo que vamos a hacer es enmarcar primeramente, acuérdense que ya lo hemos aprendido, que se pasa por adelante, enmarcamos lo que viene siendo el cristal y le vamos a dar una vueltita completa. Ahora lo que voy a hacer es voy a pasar unos cristales que aproximadamente son 6 los que se necesito para enmarcarlo y le vuelvo a dar una vuelta completa. Lo vamos a abrazar. Lo vamos a abrazar, exactamente. Ir el marcando. Ahora, yo aquí le puse de más por si me hacían falta porque hay veces que cristales que necesitas un poquito más porque te salen de diferente tamaño, no son exactamente iguales. Entonces, aquí le vuelvo a dar y me voy hacia arriba para que nos quede nuestra pieza bien firme. Aquí lo que hago ya, voy a cortar al filito, con mucho cuidado de no cortar otra parte que no debo y ya tenemos aquí nuestra pieza que va adornada a la virgencita. Ahora lo que sigue, exactamente, lo que sigue, voy a poner una argollita chiquita, tengo que escoger la argollita chiquita porque recuerden que es muy importante poner en proporción a las piezas que tú estás usando y no utilizar argollas muy grandes cuando tus dijes son chiquitos. Ahora lo que sigue aquí arriba, le voy a poner una reaza. La reaza también se conoce como portadije y le da un toque muy especial y más elegante a tus diseños. La reaza es esta y lo que vamos a ponerle es... Muy bien, Terea. A ver, danos su teléfono. Sí, me pueden llamar a mí al 33-13-79-3571 o seguirme en Instagram, en Terea-oficial y en Facebook como Terea. Mira, y aquí ya tengo la reaza y yo ya traigo la cadena ya hecha. Qué bonito quedó, ahí por ahí lo traigo. Vamos a poner... Ajá. Si pueden tomarle ahí diferentes diseños, incluso como con una perla en forma o este de gota, queda muy padre. Y es la misma técnica y la misma imagen. Muchísimas gracias, Terecita. Pues vámonos un corte y seguimos aquí en Arriba Corazones. Muchas gracias. Gracias. ¿Y tú qué le vas a pedir a Santo Claus? Y entonces, ¿qué vas a pedir? Pues... ¿Megacable? Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Megacanal. ¿Cómo evitar ser hackeados? Con el Internet seguro administrado de Metro Carrier. ¿Seguro? ¡Claro! ¡Listo! ¿Puedo descargar muchos archivos al mismo tiempo? Sí, con el Internet dedicado y nuestras soluciones Wi-Fi. Oye, pero aquí somos más de 25. No importa, esa es la medida de tu empresa. Tu empresa más rápida, segura y productiva. Haz lo mejor con Metro Carrier. ¿Y tú qué haces? Pues aquí, me ha aburrido. Pues ve la tele, muy millennial y no sabes nada. Mira, aquí vas a encontrar lo más nuevo. Temporadas completas con todos los capítulos. Miles de películas, incluyendo Crackle sin costo. Ay, quién te viera, ¿eh? Todo millennial, Arat. Yo sí hice mi tarea. Oye, términalo. La pasión de la fiesta brava. El color del mundo de los toros. Sol y sombra. Por Megacanal. Bueno, vámonos. Gaby, Cartas Españolas. ¿Cómo estás, Gaby, Gaby? Muy bien, feliz, contentísima de estar aquí. Perfecto. Vámonos a las llamadas. Dice Aurora, te manda a saludar y te pregunta, ¿qué me dicen las cartas españolas cuando tendré noticias de trabajo mi hija? ¿Qué le dicen? Ok, Aurora, te mando saludos y, por supuesto, le irá a tu hija muy bien. Le espera dinero, sin embargo, tiene envidias. Por supuesto, te espera el amor y tú eres una persona que da luz a toda la gente. Nada más que tienen muchas envidias, hay que tener cuidado. Bueno, estas son cartas de Los Ángeles. Lisset, Mañuelos, ¿qué le dicen Los Ángeles? Bueno, Los Ángeles dicen que aquí tú vienes a tener familia, vienes a ayudar a toda tu familia. El buen juez por su casa empieza. También, por supuesto, te espera dinero. Eres una persona con mucha energía. Vienes a ayudar a toda la gente y traes un pequeño karma que pagar. Paola Arguello, te pregunta, esta Navidad veré a Diana, ¿qué me dicen Los Ángeles? Bueno, aquí Los Ángeles dicen que tú eres una persona que trasciendes, que evolucionas, que mejoras, que también vienes a ayudar. Por supuesto, a veces te llegan malos pensamientos que tienes que desechar. San Miguel Arcángel está contigo, es tu ángel. Y tú, por supuesto, vas a recibir amor y vienes a dar amor. Carolina, le pregunta a Los Ángeles, ¿saldré bien de la cirugía? Bueno, tú a veces tienes malos pensamientos, piensas que no. Por supuesto, te espera dinero, te espera abundancia. Aquí Dios está contigo en todo momento. También San Miguel te ayuda. Y, por supuesto, saldrás muy bien de la cirugía. Carmen Villalobos te pregunta, ¿Ave me sigue amando? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Bueno, aquí Los Ángeles dicen que tú eres una persona con mucha luz. La verdad es que vas a lograr todo lo que deseas. Te espera amor, te espera tener familia. Tú vas a ser madre, vas a tener familia y el amor te fluye por todos lados este año. Muy bien, Gaby, Gaby, tu número telefónico, por favor. Es el 3311-7651-17. Y recuerden, Gaby, Gaby, pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por Internet. Hago rituales de amor para la gente que le va mal en el amor. Gracias, Gaby. Vámonos con Mayita. Adelante, Mayita, con tu maquillaje. Muchísimas gracias, Isi. Pues bueno, vamos a hacer algo rápido y sencillo. Ya tenemos un pincel cuadrado número 12. Y vamos a empezar a hacer una noche buena. Lo que vamos a hacer es, Sixi, agriarnos tu pincel, siempre poniéndolo a 90 grados. Y lo que vamos a hacer es estas hojitas de nuestra noche buena, la flor que identifica a México en la Navidad. Ahí ya tenemos los petalitos, lo que coloqué es un poquito de negro y en la orilla del pincel solamente un poquito de blanco. Ahí ya tenemos la base. Ahora vamos a utilizar unas gemitas que van a ser los centros de nuestra florecita. Estas gemitas son para la piel, ya tienen adhesivo, así es que protegen mucho la piel de todos. Y bueno, les voy a dar mi teléfono que es el 3834 08 44, 41 perdón, y visítenme en Pablo Neruda 4341 ahí en Plaza Universidad. ¿Qué les pareció? ¿Qué creen que se nos terminó el tiempo? Uy, ¿cómo que ya se acabó? Nos despedimos. Vente, Gaby, Gaby. ¡Córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Córrele! Gracias a todo nuestro hermoso público mañana. Bueno, pues tenemos su programa a partir de las 11 de la mañana. Y felicidades a todas las... ¡Lupipas! ¡Felicidades, Lupipas! ¡Gracias, Lupipas! ¡Felicidades, Lupipas! ¡Felicidades, Lupipas! ¡Vámonos! Campo Azul presentó... Gracias por ver el video.